qué tal amigos muy buenas tardes venimos a rescatar este suro es un suro año 90 el cliente dice que venía andando como a 40 kilómetros por hora y que de repente se frenó la se frenó la llanta y pues sí aquí está el el cilindro de frenos está destruido los tornillos traseros ya no los trae bueno sacamos el tambor y este es el ajustador el ajustador pues se rompió este va aquí este va ahí se salió él el cilindro se le cayeron las se le cayó un tornillo y es por eso que empezó a estar todo flojo este que más ya no daba vuelta para la balata pues se dobló miren no así son bueno qué hay que hacer hay que comprar el cilindro comprar el cilindro y comprar todo el juego de rajes para volver a armar este este carrillo y ya es todo es todo lo que hay que hacer valeros pues están buenos también se le cayó esta plaquita se cayó esta plaquita bueno pues vamos a ver si podemos conseguir todas las piezas porque hoy es sábado y cierran temprano las refas bueno los continuamos